...su presidente, querido legislador Escarlato, presidente del Consejo Deliberante y de los miembros abanderados de este cuartel, a todos los abanderados de las distintas instituciones educativas de nuestra ciudad. Hoy no es un día fácil para decir discursos después de tantas emociones, después de tantas lágrimas derramadas, con mucho orgullo, con mucho orgullo, hay que dejar caer las lágrimas, porque en esas lágrimas está el compromiso de cada uno de los valores que sin duda, sin lugar a dudas, esta Escuela de Bomberos Voluntarios de Hernando, con su impronta, con su forma de hacer las cosas, imprime en cada uno de ustedes. Yo lo veía a muchos de ustedes, que los vi crecer desde muy pequeños, a Lucas, a Romano, que lo tuve en mi falda, haciéndole quinesio cuando era chiquito, a Sabarí, dedicáselo a tu abuelo desde el cielo, te estarán mirando, hay que tener mucho valor para ofrecer a la ciudad de Hernando como padre a sus hijos para que presten este servicio. Felicitaciones de corazón en nombre de todo el gobierno de la ciudad, de todos los hermandenses. Ustedes son el reflejo vivo de la sociedad que queremos ser, de esta sociedad que decidió hace un tiempo de que hay una sola forma de hacer las cosas, que es hacerlas bien. Ustedes son ese ejemplo, ese ejemplo de lealtad, ese ejemplo de crecimiento, ese ejemplo de trabajar en equipo, ese ejemplo de poner a disposición nada más y nada menos que sus vidas. Felicitaciones. Una vez más, como lo hago por tercera vez en esta gestión, felicitaciones porque nos hacen quedar muy bien. Señor Presidente, quiero que sepa que no estás solo. Vamos a enfrentar un año, bueno, en donde la frazada se pone más corta. Pero quiero que sepa que también como gobierno somos un equipo. Y ustedes son parte, son parte, como siempre digo, del Estado, de la ciudad de Hernando. Feliz Día del Bombero Voluntario, que la pasen lindo. ¡Viva los Bomberos Voluntarios!